Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com En principio la plataforma tiene tres objetivos muy claros. El punto de partida para cualquier negociación con el banco es la dación en pago. Es conocido que el Estado español es un Estado que es una excepción porque plantea la no aplicación de la dación en pago. Eso supone que si una persona es desahuciada, tiene todavía que pagar una deuda al banco y además de quedarse sin casa, pues tiene que hacer frente a esa deuda. Nosotros planteamos que en el caso de que haya un desahucio, el banco no tenga que cobrar ninguna cantidad a la persona de socia. La dación en pago es la llave para conseguir que este sistema injusto, en el cual los bancos tienen más poder que las personas, pues pasen un poco a segundo plano. Si la dación en pago se consigue, plantearíamos el alquiler social. Es un alquiler que contempla el pago que supondría el 30% de los inmensos de una familia. Un escrito paralizando el desahucio. Hoy no va a haber desahucio. ¡Aplausos! 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 ¡Honekin ez da borroka kitzen, bestekasu batzuk tamales izanen ditugu herrian eta... ¡Aplausos! 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 Hemos conseguido parar este desahucio, pero lo mismo que ha dicho Luzak, esto no se queda aquí, la lucha sigue, muchas familias, en mi situación, entonces debemos seguir luchando y si hay esta respuesta yo creo que conseguiremos parar todo lo que me va a faltar y de una vez a ver si de verdad la sociedad nos juntamos y podemos con este poder miserable y capitalista que son los bancos, los políticos y todos los que nos olvidan. Muchas gracias a todos. El impago de la hipoteca es un problema social y como tal hay que darle una respuesta colectiva. Las respuestas individuales posiblemente no dan solución, las colectivas podemos ver que a veces sí.